Ya estamos en contacto con el alcalde de Providencia, Cristian Lave, para conversar sobre la apertura de puertas del Costanera Center. ¿Cómo está el alcalde? Buenas tardes. Carola, muy buenas tardes. Puedo saludarla. ¿Cómo evalúa hasta ahora esta apertura de puertas que se concretó ayer a eso de las 4 de la tarde, gracias a que ustedes firmaron, otorgaron unos permisos que estaban pendientes, no? Sí, efectivamente, ya una vez que la empresa me presentó todos los documentos, la Dirección de Obras Municipales otorgó el permiso o la recepción final parcial de esta etapa que permite el funcionamiento del centro comercial. ¿Qué es lo que está pendiente? Bueno, hay muchas cosas pendientes porque acuérdense que este proyecto tiene 4 grandes etapas, de las cuales nosotros estamos en la 1 y la 2. Queda todavía la terminación de la Torre Grande y de la Torre 4, que es la de Vitacura. La inauguración de más estacionamientos subterráneos, son miles de estacionamientos más. Y en la medida que esto vaya progresando, las obras de mitigación se van siendo cada vez más exigentes hasta llegar a la última etapa que es la petición o la construcción del túnel de Andrés Bello. Perfecto. Alcalde, hasta ahora, ¿cómo ha visto usted que ha funcionado ahí el complejo? Bueno, yo creo que ha estado bien, mejor de lo esperado, en el sentido de que como fue una entrada en funcionamiento relativamente parcial, no fue con bombo y platillo de un día para otro, sino que se fue creando una acción comunicacional, esto ha sido mucho más manejable. Nosotros estamos midiendo hace 30 días los flujos, no han habido muchas apariciones hoy en día. Hoy en día se nos distorsiona un poco el producto de la lluvia y algunos semáforos caídos. De manera que seguimos midiendo y vamos a poder tener algunas medidas de mitigación de gestión de tránsito, que no es lo mismo que de infraestructura. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la diferencia? No, porque infraestructura es cuando uno tiene que hacer el ensanchamiento de una pista, como la que se estaba pendiente de hacer en Santa María, algunos virajes, algunos cierres, algunos cuellos de ganso. Pero lo que aquí nosotros estamos trabajando con nuestro ingeniero de tránsito, con la unidad operativa de control de tránsito y con las autoridades de nivel central, es de ir midiendo el comportamiento del flujo vehicular y poder tomar algunas medidas. No se olviden que aquí, Carola, no se hicieron las obras que es la suspensión de la rotonda Pérez Zúcovich, no se ha terminado la costanera sur. Entonces, indudablemente que este proyecto que debía haberse comportado mucho mejor, puede tener algunos vaivenes de funcionamiento, pero nosotros creemos que lo vamos a manejar. ¿No es irresponsable en ese sentido autorizar la apertura? No, por ningún motivo, o sea, no, no, ni se le pase en broma el pensar de que hay algún grado de irresponsabilidad. Todo se ha hecho de acuerdo al derecho, no hay nada que esté fuera de lo que corresponde, de manera que está todo en regla, eso no hay ninguna duda. Y lo dijimos desde el primer día que lo íbamos a autorizar solamente, cuando estuviera todo cumplido, y así ha sido. Hay un tema de preocupación con los estacionamientos, que actualmente son 5.700 los que están habilitados, y esta mañana estuvimos conversando con Luis de Grench, le invito a escuchar lo que dijo. Mira, en mi opinión, si este mall no tuviera los 5.700 estacionamientos, si tuviera mil, por ejemplo, como ocurría con las Torres Gemelas, o con los grandes rascacielos en Asia, si tuviera poco estacionamiento y si hubiera sido construido sobre una estación de metro, yo lo estaría defendiendo. ¿Y por qué? Porque estos grandes proyectos concentran demanda, hacen que sea más eficiente el uso de los sistemas de transporte, las emisiones de contaminantes, el problema de este proyecto son los 5.700 estacionamientos. Ese es el principal problema, y en ese contexto las medidas de mitigación no han logrado resolver el problema, y en dos años más, cuando ya esté funcionando la torre completa, con los cuatro edificios adicionales, ahí los problemas van a ser mayúsculas. ¿Qué le parece la opinión de este experto? Lamento tener que corregir a una persona que me merece mucho respeto, pero está dando números que no son los correctos. Hoy día estamos autorizando, entiendo, 3.000 estacionamientos, no 5.700, como dicen, con tanta seguridad. Creo que además hay otros componentes que él es como ingeniero de tránsito, yo no quiero economizar, quiero darle algunas cifras de referencia que hacen una lógica más positiva, no tan crítica. Piense usted que en los otros países donde él menciona referencia existe un transporte urbano digno, funcionable, funcionando, que son los elementos que aquí hacen que la cosa en la ciudad sea mucho más compleja. Nosotros no tenemos los sistemas de transporte público que tienen otros países y que tienen y pueden tomar medidas. Segundo, el edificio tiene los estacionamientos y las etapas tienen los estacionamientos que la norma exige, de manera que uno puede tener opinión o no, pero no puede decir que las cosas tienen que construirse de una manera u otra cuando la norma es la que nos obliga a nosotros. Entonces, yo quiero decir que está todo en regla, que me gustaría que todas las personas que tienen algún grado de conocimiento técnico o académico lo aporte, no lo critique, porque la ciudad la tenemos que hacer entre todos. Sí, y a propósito de eso, una de las cosas que se puede destacar, porque lo destacaban los mismos tansegúntes, es la apertura de este puente peatonal sobre el tramo de Vitacura, que está ahí en torno al Costanera Center, que eso es algo bueno. Pero hoy día en el Mercurio, una periodista fue ayer al mall, estacionó su auto y al salir, dice que la sacaron por la avenida Providencia y que unos operarios, de hecho, le indicaron que saliera y ella salió en la pista de buses, que es solo buses de la avenida Providencia. Eso lo estamos viendo, yo no conozco el caso de la persona exacta, tengo que verlo, no lo puedo opinar en estos momentos. Todos esos datos, mire, Carola, todos los datos, todo lo que se diga es bueno en la medida que nosotros tengamos todo nuestro equipo técnico y profesional trabajando. ¿Usted no está preocupado por lo que pueda pasar entonces? Siempre estoy preocupado, pero más bien estoy ocupado, como se dice, en el sentido de que hay que estar en la solución. Claro, porque usted es un alcalde, además, que le ha dado un valor agregado a la comuna de Providencia, una comuna par que ha construido muchas ciclovías, eso nadie lo puede negar, alcalde. Y esto, para muchas personas, es un contrasentido, ¿no? Porque no es muy amable para el peatón. No, está equivocada, Macarena, pero le respeto mucho su opinión. Pero cuando usted camine por esas veredas anchas de un edificio que se ha rechanqué a unas veredas amplísimas que nosotros en Chile no estábamos acostumbrados a tener, con una pasarela, con escaneras mecánicas, con ascensores, o sea, estamos frente a una construcción de otro nivel. Y estamos, y con eso quiero decirle algo que es muy sólido, un equipo municipal ha sido capaz de administrar un edificio, me refiero a ser contraparte, técnica, de un edificio que es el más grande del hemisferio sur. Entonces, sintámonos orgullosos de que nuestra administración es capaz de manejar un proyecto así sin trastorno. Y ahora tenemos que estar en la solución, y yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, alcalde, antes de despedirlo quiero preguntarle, no puedo dejar de preguntarle por lo que ocurrió el domingo en el Teatro Caupolicán, el homenaje a Augusto Pinochet que generó tanta división, tanta controversia y destrozos también en torno ahí al Teatro Caupolicán. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó el domingo? A ver, yo no quisiera referirme, Carola, a eso hoy día porque mi concentración está en un tema tan positivo como el Costalera Center. No quiero hacer que esta nota tan entretenida y tan positiva para el país se ensucie con algunos actos de matonaje intelectual. De manera que no quisiera, y le quisiera pedir con mucho respeto que me dejara hasta aquí para poder referirme solamente a lo que estoy ocupado, que es el futuro y la construcción de todas las soluciones para que constarían que se sienten funciones. La diputada Cristi propone que se prohíba por ley el llamado a FUNA. Yo creo que en Chile la ley no hace la virtud, no sacamos nada con hacer más leyes, lo que tenemos que tener es una conducta más socialmente tolerante. Yo creo que en Chile cabemos todos, en Chile podemos pensar diferente, pero podemos trabajar juntos. Creo que hay mucha, mucha, mucha intolerancia de algunos sectores, me refiero completamente a la izquierda. Uno no puede pensar distinto, y eso es lo que me parece a mí que estos matonajes demuestran. Pero yo quisiera, Carola, pedirle nuevamente, pensemos hacia adelante, la gente joven necesita un país más unido, donde que vamos todos con más respeto, más tolerancia, y que la verdad no sea solamente una la de ellos, sino que la de todos. Muchas gracias, alcalde Lave, buenas tardes. Que esté muy bien.